Yo te di todo mi amor y mal Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con defiaso me has pegado por una vez Si una bestia que te amaba hoy me arrepiento Si una bestia que te amaba no se lo que me ente estaba el loco Si una bestia que te amaba y que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba no la vuelvas ayer Es errores, cosas de ayer Oh no, yo sé que un día tú volverás Y solo tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con defiaso me has pegado por una vez Que si una bestia que te amaba hoy me arrepiento Si una bestia que te amaba no se lo que me ente estaba el loco Si una bestia que te amaba y que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba no la vuelvas ayer Es errores, cosas de ayer Si una bestia que te amaba y que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba no la vuelvas ayer Es errores, cosas de ayer Oh no, yo sé que te amaba no la vuelvas ayer Y solo tú volverás ayer Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Oh no, yo sé que te amaba no la vuelvas ayer Óyelo bien Pégatene a mi mambo Síntelo Yo sé que un día tú volverás Y solamente tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con defensa me has pagado Pero ahora ves que si una bestia que te amaba Hoy me arrepiento corazón Si una bestia que te amaba No sé lo que me lo estaba en loco Si una bestia que te amaba Y que por ti la vida te va Si una bestia que te amaba no lo vuelvo a hacer Y ese error es que sería así La daré Si una bestia que te amaba Y que por ti la vida te va Si una bestia que te amaba no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa Ya, 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 ya Óyelo bien, óyelo bien Pégatele mi mambo La 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 Esale, 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 esale Eh, 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 eh Oíse Eh, 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 eh